8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Debemos conmemorar su valentía, sus aportes y sobre todo su rol como mujer dentro de la sociedad. Pero hoy quiero hacer, es más bien, un reconocimiento muy especial a las mujeres de APC Colombia. Mujeres muy valiosas, mujeres que en este momento de pandemia fueron capaces de demostrar con su valor, con su resiliencia, con su actitud positiva, la forma en que las mujeres nos adaptamos a las dificultades. Y en esa adaptación sacamos lo mejor de nosotros para con nuestros compañeros, para con nuestros hijos, para las personas con las que trabajamos y en última o en primera instancia para toda la sociedad. A las mujeres de APC Colombia, en el día de hoy, mi más profundo reconocimiento y sentimiento de gratitud. Ustedes son el pilar de esta agencia. Diez años de APC Colombia. Diez años donde las mujeres han jugado un papel muy importante en el fortalecimiento misional de esta entidad. ¡Feliz día para todas!